No hay tomado, no hay tomado, mira lo que digo, que no hay tomado una vez No hay tomado, no hay tomado, mira lo que digo, que no hay tomado una vez No hay tomado, no hay tomado, mira lo que digo, que no hay tomado una vez No hay tomado, mira lo que digo, que no hay tomado una vez No hay tomado, no hay tomado, mira lo que digo, que no hay tomado una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!